¡Suscríbete al canal! 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 por ti, que basta, soy feliz. No, no, vos es el grupo que está de por siempre junto a ti. ¡Cumbia, señores! ¡Un aplauso para las cuatro fantásticas! ¡Cantiga peruana! ¡Una un milagro! ¡Una un milagro! ¡Es un milagro inspirado! ¡Sí, dono! ¡De la Padre Patria! ¡Sí, dono! ¡Sí, dono! ¡Sí, dono! ¡De la Padre Patria! ¡Sí, dono! ¡Sí, dono! ¡De la Padre Patria! Ok, así que nos vemos el próximo año. Los que no han terminado de comer lo sentimos mucho, igual tienen que pagar entero. ¿Ok? Y pagar entrada y pagar salida. Y pagar salida, que es lo más triste. Van saliendo y van pagando. ¿Ok? Y para que no se me duerman, vamos a despedir el año. O al menos yo me despido con mucho cariño. Hemos pasado todo el año bailando, cantando, no sé. Milagros, ¿qué más nos has hecho hacer este año? Tus locuras, la hora loca, etcétera, etcétera. Nada, yo me despido este año con una canción que les quiero regalar que dice así. Si la bailan, a buena hora. Y si no, igual, como salga. ¡Música, maestro! Llegó el momento. Llegó la hora. Sí, o no milagroso. Sácalo, sácalo a bailar. No les queda otra cosa. No les queda otra cosa. Aquí, aquí, en la orden, yo te estoy llenando. Y ya ves, hoy yo te hecho ante mí. Pidiéndome que te escuche. Robando que te comprenda. Porque una vez, tú hablaste mal de mí. Ya ves, la boca y la cinta. No vas, muy mal, te da cuenta. Yo hoy soy quien no te quiere más. No ponte a ver, te lo olvido. Qué pena, me da, escucha el ver que solo vive a querido. Yo hoy soy quien no te quiere más. No ponte a ver, te lo olvido. Qué pena que te des cuenta que solo vive a querido. Ya ves, ahora vienes. Ahora que se acabe el año, ¿quieres que yo vuelva por ti? Por favor, anda a pedirle a tu vecina. ¿Sí o no? Y nos vamos. A ver dónde está este vive. Pidiéndome que te escuche. Robando que te comprenda. Porque una vez, tú hablaste mal de mí. Ya ves, la boca y la cinta. No me tocaste más de la puerta. Yo hoy soy quien no te quiere más. Como te lo olvido. Qué pena, me da, escucha el ver. Que solo vive a querido. Yo hoy soy quien no te quiere más. Como te lo olvido. Y me da, escucha el ver que papá no le trajo. Como te lo olvido. Yo hoy soy quien no te quiere más. Vamos. Arriba. Vamos a la puerta. Y se ve la radio. Se ve la radio. Y se ve la radio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Baila y no fluye! ¡Baila y no fácil es! Esta noche nunca más me olvide el silencio venciente parece que ahora viste en mí que te voy a deber ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias y nos vamos, nos vamos, ¿nos vamos?, ¿a dónde nos llevarán? En el 2015 sí o no, El pescita, que nos lleven en forras. La comida de Roca y todo rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!